Vamos a tener nuestro tercer tema de la serie Enfrentando Tus Gigantes Hoy voy a tocar un tema que he titulado Mirando al Poderoso Gigante Mirando al Poderoso Gigante Y voy a tomar un texto de Jeremías capítulo 20 versículo 11 Y dice así Mas Jehová está conmigo como Poderoso Gigante Por tanto, los que me persiguen tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada La vida cristiana es una guerra constante Día tras día nos enfrentamos a enemigos Que muchas veces parecen gigantes Imposibles de vencer El apóstol Pablo Comparaba a un cristiano con un soldado Un soldado es alguien que va a la guerra A Timoteo le dijo en su segunda carta capítulo 2 versículo 3 Tú pues Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Que anden la milicia A los Efesios Pablo les escribió y les dijo Que nuestra guerra, nuestra lucha, nuestras batallas No es propiamente contra personas de carne y huesos Sino contra huestes espirituales de maldad Que si los comparamos con nuestras fuerzas que tenemos Son como gigantes delante de nosotros Y ahí está real la guerra que tenemos cotidianamente La palabra de Dios nos promete la victoria Si ponemos nuestra fe en Dios Es el único requisito que pide Recordemos a Josué y a Caleb Ellos no se intimidaron ante los gigantes que había en la tierra Que Dios les había prometido Ellos pusieron su fe En el gigante que estaba atrás de ellos Respaldándolos Déjame contarle una historia Tuve un amigo hace muchos años Él ya murió Está con el Señor Él era un pastor Muy apreciado por casa de oración Y hace muchos años me contó una historia Que cuando él estaba en la primaria En primer año Él tenía un hermano mayor Que estaba en sexto año Y había un chico ahí de su salón Que le hacía bullying Y le quitaba la torta Le quitaba el lonche Lo asediaba Lo agredía Y un día salieron de recreo Dice Me contaba Y que él estaba jugando allí Con unas canicas Y de pronto se aparece este joven Que estaba en sexto año Y se le queda mirando Y le dice Te voy a quitar todo Y si yo Yo estaba de cuclillas Y lo miré Y dije No por favor Yo lo miraba grande Y de pronto Se abalanza sobre mí Pero intempestivamente Se detiene Como mirando A alguien Que estaba Detrás de mí Pero así como Mirando lo más alto Que él Y se empezó a retirar Y se empezó a retirar Y salió corriendo Dice Entonces yo me levanté Y miré hacia atrás ¿Y quién creen que estaba atrás De mí? Mi hermano Mi hermano Que estaba en sexto año Y que era mayor que yo Estaba bastante fuerte Y yo pude ver Enfrente Si no sabía Y miraba Con los ojos de la fe Al gigante Que tenía Detrás de él Su fe De este joven David Estaba en ese Poderoso gigante Que la Biblia Lo llama Jehová De los ejércitos David enfrentó Aquel Goliat Aquel gigantesco Hombre De casi tres metros Y le dijo Tú vienes a mí Con lanza Con jabalina Traes una espada Traes toda tu armadura Pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El nombre Que es sobre todo Nombre Que no hay otro nombre Más grande Que ese Nombre Del Señor Jesús dijo En mi nombre Echarán fuera demonios ¿Cuáles son tus demonios? Hay Hay algunas cosas Que parecen Algunos si son demonios Otros parecen demonios Pero tú los ves Gigantescos Pero Jesús dijo En mi nombre O sea Nosotros los vamos a enfrentar En el nombre de Jesús En el nombre Que es Sobre todo Nombre Ahora El profeta Isaías De quien leímos Este texto Al principio Fue un hombre De Dios Que sufrió Indescriptiblemente Por la sencilla Razón De que su mensaje Siempre confrontaba El pecado Del pueblo El Rey Lo odiaba El pueblo Lo odiaba Todos lo odiaban Lo perseguían Un día Lo apresaron Lo azotaron Y lo encadenaron La situación De Jeremías Era desesperante Como Que las esperanzas De vida Habían Terminado Sin embargo En medio De esa situación Hizo una impactante Declaración De fe En Dios Que es el texto Que leímos Al principio Vamos a leerlo De nuevo Jeremías 20.11 En medio De esa situación Adversa Que él miraba Como un gigante Que no podía Superar Él dijo Esta declaración De fe Mas Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Ahora Aquí La palabra Gigante En el hebreo Se puede traducir Por lo menos De dos maneras Más Una es Se puede traducir Como héroe Un héroe Es aquel Que ha hecho Grandes hazañas Que quedan En la memoria De un pueblo Bueno Nuestro Dios Es el máximo Héroe Para nosotros Jesús es nuestro Máximo héroe Para nosotros Pero también Se puede traducir Como temible Guerrero Jeremías Entonces Está diciendo Mas Jehová Está conmigo Como un temible Guerrero Él es mi héroe Él es un poderoso Gigante Por tanto Por consecuencia Como yo miro Ese gigante Que es Dios Que está por sobre Todo Y sobre todos Yo no miro Lo que está Enfrente de mí Yo miro Aquel que está Por encima de todo Dijo Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Cuando alguien Tropieza Se cae Muerde el polvo Y no prevalecerán O sea Detendrán su ataque El Señor Los detendrá Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Aquí la palabra Hebrea Que se traduce Prosperarán Significa Tener éxito En alguna empresa O sea En el ataque Que tenían Contra Jeremías No tendrían Éxito Tendrán Perpetua Confusión Que jamás Será Olvidada Esta es una Extraordinaria Declaración De fe Que tenía Jeremías Pero no en cualquier Dios Sino en el Dios De dioses En el Señor De señores En el Poderoso Y temible Gigante Guerrero Que es Jehová De los ejércitos Ahora Vamos a ver Una experiencia Una historia De todos Conocida Pero siempre Hay lecciones Para nosotros Vamos a ver La experiencia Que vivió Un rey Llamado Josafat Este rey Fue un rey Que puso Su fe En el poderoso Gigante Que estaba Detrás de él Josafat Descendía Del rey David Fue hijo Del rey Asa Asa Fue uno De los mejores Reyes Que tuvo Israel Y Josafat En ese Tiempo Era rey En su tiempo Llegó a ser Rey de Judá El reino De Israel Ya se había Dividido En el reino Del norte Y del sur Y el rey Josafat Era rey Del reino De Judá Josafat Ascendió Al trono A los 35 Años De edad Reino 25 años Y murió Y murió En el Aproximadamente En el 849 Antes de Cristo Ahora Para darnos Una idea De quien era Josafat De que estaba Hecho Como era su Carácter Cual era el Corazón De Josafat Es necesario Ir a Las crónicas De los reyes Y vamos a Segunda de crónicas Capítulo 19 Versículo 1 Dice así Josafat Rey de Judá Volvió En paz A su Casa En Jerusalén Y le salió Al encuentro El vidente Jeú Hijo De Hananí Y le dijo Al rey Josafat Al impío Das ayuda Rey Y amas A los que Aborrecen A Jehová Pues ha salido De la presencia De Jehová Ir a Contra ti Por esto Que estaba Sucediendo Allí Dios estaba Molesto Con Josafat Porque había Hecho alianza Con Acab El rey De Israel El rey Del norte Acab Era el rey Era aquel rey Que deseó Una propiedad De un hombre Que no se la quiso Vender Acab Es el esposo De Jezabel Y Josafat Y Josafat Hizo una Alianza Con Acab Y obviamente Como tolerando Todos los desmanes Porque fue de los peores Reyes que tuvo El reino de Israel Y por si fuera poco Una mujer Malvada Como Jezabel Y Dios Estaba molesto Por esa Amistad Que había trabado Esa alianza Que había trabado Josafat Con el rey Acab Pero en el versículo 3 dice algo Muy interesante Le dice El profeta Que Está enfrente De él Pero se han hallado En ti buenas cosas Esto habla De la Imperfección Del ser humano Josafat Como lo vamos a Ver En la lectura Lo describe Que un hombre Un hombre Extraordinario Realmente Pero tenía Sus errores Como todos Nosotros Y le dice El vidente Pero se han hallado En ti buenas cosas Por cuanto Has quitado De la tierra Las imágenes De acera Y has dispuesto Tu corazón Para buscar A Dios O sea Josafat Había Echado Por tierra La idolatría En el pueblo Era un hombre Que buscaba De corazón A Dios Dice Versículo 4 Habitó Pues Josafat En Jerusalén Pero daba Vuelta Y salía Al pueblo Se metía Entre el pueblo Desde Bérseba Hasta el monte De Efraín Y mire Esa frase Y los conducía A Jehová El Dios De sus padres En la versión Nueva Dice Que los hacía Volver al Señor O sea Era un hombre Tan piadoso Y tan preocupado Por el estado Espiritual De sus De la gente Sobre la cual Reinaba Que siempre Los guiaba Hacia el Señor Este debe ser Un distintivo De un verdadero Hombre de Dios Con sus fallas Y sus defectos Pero Uno Algo que nos debe Distinguir Es Así como a Josafat Es ser alguien Que siempre Y constantemente Está preocupado Por conducir A la gente Hacia Dios Siempre Hacia Dios Que dice A Dios Confía en Dios Hacerlos Volver a Dios Versículo 5 Él comienza A hacer una serie De acciones Muy importantes Comienza A poner orden En el reino En su reino Y dice El versículo 5 Puso jueces En todas las ciudades Fortificadas De Judá Por todos Los lugares Versículo 6 Y dijo A los jueces Vean las instrucciones Que les da A los jueces Mirad Lo que hacéis En otra versión Dice Tengan mucho cuidado Como hacen Las cosas Porque no Juzgáis En lugar De hombre Si no van A juzgar En lugar De Jehová O sea Dios les está Delegando a ustedes El juzgar Al pueblo El llevarlo En sus caminos El cual Está con vosotros O sea Jehová Está con vosotros Cuando juzgáis Cuando das Instrucciones Al pueblo En el versículo 7 Sigue instruyendo Josafat Sea pues Con vosotros El temor De Jehová Teman a Dios No permitan Que la maldad Llene sus corazones Y los arrastre Tengan temor De Dios Respeten a Dios Amen su palabra Mirad lo que hacéis Y como lo hacéis Porque con Jehová Nuestro Dios Les dice No hay injusticia Por consiguiente No cometan injusticias Entre el pueblo Ni con Jehová Hay acepción De personas Tampoco ustedes Deben de tener Acepción de personas O hacer Acepción de personas A Moisés Le dijo Vas a escuchar Al pequeño Y al grande Al pobre Y al rico Sin distinción Alguna Dice Sigue diciendo El versículo 7 Ni admisión De cohecho O sea Con Dios No existe No La gente Que sirve a Dios Debe ser gente Íntegra Que no se Corrompa Por absolutamente Nada Versículo 8 Puso también Josafat En Jerusalén Algunos de los Levitas Y sacerdotes Y de los Padres De familias De Israel Para el Juicio De Jehová Y para las Causas ¿Qué significa Para el Juicio De Jehová Y para las Causas? En hebreo La idea Es Para que Ventilen Los pleitos Que habría O que surgirían Entre el Pueblo Ellos Tenían Que ser Hombres Reconciliadores Hombres De paz Entonces Ustedes Tienen Que Hacerlo Bien Sin Acepción De personas Que no Se dejen Sobornar Que no haya Injusticia Así van A resolver Los pleitos Que surjan Entre el Pueblo Y volvieron A Jerusalén Y les mandó Diciendo Procederéis A sí mismo Con temor De Jehová Con verdad Y con corazón Íntegro Bueno Este era El rey Josafat Realmente Con un Carácter Que reflejaba Pues una Altura espiritual Bastante Considerable Ser así Como Josafat Hermanos Por otra parte Que es Es el Propósito Del Señor Que Dice que Nos predestino Para hacernos Conforme A su Imagen Y cuando Habla Su Imagen A su Carácter Pero Ser así Como Josafat Hermanos Escuchen Bien esto No nos Libra De que Los gigantes De pronto Se nos Aparezcan Y traten De destruirnos De devorarnos Algunos Cristianos Asumen Erróneamente Que no va A pasar Nada Por el Hecho De caminar Bien Con el Señor Claro Con sus Errores Como Josafat Pero Que mantienen Un nivel De obediencia De formación De carácter Son íntegros Derechos Justos Y algunos Asumen Erróneamente Que por el Hecho de Caminar Bien Con el Señor No les Va a Pasar Nada Y que Ellos Siempre Van A estar Bien Y en Paz Pero No es Así Hermanos No Miren Vamos Vamos A ver El capítulo 20 De Segunda De Crónicas En el 19 Nos Escribe Cómo Era Josafat Tenía Más Aciertos Que Errores Dice El Versículo 1 Pasadas Estas Cosas O sea Lo que Acabamos De Leer Aconteció Que los Hijos De Moab Y De Amón Y Con Ellos Otros De Los Amonitas Vinieron Contra Josafat A la Guerra Ahí Está El Hecho De Ser Un Hombre De Dios Con Temor De Dios Un Hombre Justo Recto Íntegro No Lo Libro De Que Enemigos De Pronto Se Levantaran En Contra De Él Y De Sus Gobernados Y Vinieron Contra Josafat A La Guerra Versículo 2 Y Acudieron Algunos Y Dieron Aviso A Josafat Diciendo Contra Ti Le Dicen Contra Ti Rey Viene Una Gran Multitud Del Otro Lado Del Mar Y De Siria Y Aquí Están En Asesón Tamar Que Es En Gadi Es Bueno Decir Y Recordar Que Josafat En Ese Tiempo Tenía Un Ejército De Un Poco Más De Un Millón De Soldados Un Ejército Bastante Numeroso Pero La Alianza Que Habían Hecho Estas Tres Naciones Vecinas Había Juntado Por Lo Menos Tres Millones Los Triplicaban En Número Era Un Gigantesco Ejército Al Cual Humanamente Era Imposible Vencer Vemos Entonces Aquí A Josafat Teniendo Enfrente De Él Un Gigantesco Ejército Versículo Tres Vamos a ver La reacción De Josafat Entonces Él Tuvo Temor Bueno Si la Biblia Nos dice Múltiples Veces No Temáis No Tengas Temor Sin Embargo La Reacción De Josafat Es Totalmente Entendible Es Una Reacción Totalmente Humana Es Una Reacción Natural Quien Diga Que no Tiene Temor O que de Pronto No lo Asaltan Sus Temores Por ver Los gigantes Que de Pronto Se nos Aparecen Está Mintiendo Todos De una Manera Natural Cuando El Gigantesco El Gigante Que se Te ponga Enfrente Llámese Como Se Llame Lo Primero La Primera Reacción Es El Temor Pero Que hizo Josafat O sea Si Llegó El Temor A su Corazón Pero Veamos Lo que Hizo Josafat Y Josafat Humilló Su Rostro O sea Bajó Su Rostro Lo Inclinó Delante Del Señor La Humildad Hermanos La Humildad Te Hace Reconocer Tu Verdadera Condición La Humildad Te Hace Reconocer Nos Hace Reconocer Que No Podemos Muchas Veces Hay Veces Que Está Mi Tamaño Pues Órale Pero Muchas Veces La Gran Mayoría Son Adversidades Gigantescas Tormentas Gigantescas Goliat Que Y Es Bueno Recordar Que La Humildad Y Reaccionar De Esa Manera Como Josafat Que Humilla Su Rostro Dice Humilló Su Rostro Para Consultar A Jehová Significa Para Preguntarle En Oración Vean La Actitud No Es Una Actitud Altanera Y Ahora Que Voy A Hacer Tú Tienes Estás Obligado No No Dios No Está Obligado A Nada Dios Resiste A Da Gracia A Los Humildes Entonces Se Humilla Consulta Al Señor E Hizo Pregonar Ayuno A Todo Judá Déjame Decirle Brevemente Algo Sobre El Ayuno El Ayuno Hermanos No Es Para Cambiar La Voluntad De Dios El Ayuno No Es Como Para Torcerle El Brazo A Dios De Señor Voy A Ayunar Una Semana Para Que Me Des Lo Que Quiero No No Lo Entendido El Ayuno Es La Aflicción Del Espíritu Del Corazón En Una Actitud Humilde El Ayuno Al Al Que Le Sirve Es Al Que Se Humilla Y Ayuna Porque El Ayuno Y El Estar En Contemplación Y En Reflexión Nos Ayuda A Reconocer Nuestros Errores Nos Ayuda A Recordar Al Dios Que Nos Sacó De Muchas Batallas Anteriormente Empezamos A Alinearnos El Ayuno Sirve Para Que Nos Nos Alineemos A La Voluntad De Dios La Descubramos El Ayuno Sirve Para Encontrar La Dirección De Dios Que Entre Tantas Voces Y Gigantes Que Brincan Por Todos Lados A veces No Podemos Escuchar Y El Ayuno Y La Quietud Y La Aflicción Nos Ayudan A Sintonizarnos Con El Señor Es El Propósito Del Ayuno Literal De Dejar De Comer Buscar A Dios Versículo 4 Y Se Reunieron Los De Judá Se Se Le Unió El Pueblo Lo Seguían Para Pedir Socorro A Jehová Y Y También De Todas Las Ciudades De Judá Vinieron A Pedir Ayuda A Jehová Ellos Recordaban Los Salmos Por Ejemplo El 46 Versículo 1 Que Los Salmos Eran Cantados Y De Pronto En Ese Ayuno Y Oración Viene La Retroalimentación Espiritual Y Recordaban Salmos Como El 46 Versículo 1 Dios Es Nuestro Amparo Dios Es Nuestro Amparo Y Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Señor Tú Eres Nuestro Amparo Yo No Puedo Fortaléceme Señor Auxílame En Esta Tribulación Que La Veo Tan Gigantesca Como Que No Voy A Salir Vivo De Esta Pero Tú Eres Nuestro Amparo Señor Y Fortaleza Cántalo Cántalo Y ellos Lo Cantaban Sigamos El Versículo 5 Se puso En pie En la Asamblea De Judá De Jerusalén En La Casa De Jehová Estaba Repleta La Casa Del Señor En Ese Momento Se Habían Ido A Refugiar A La Casa A Ese Templo Maravilloso Que Salomón Había Construido Y Estaban Delante Del Atrio Nuevo Una Remodelación Que Habían Hecho Había Miles De Personas Ahí No Todo El Pobo No Todos Decirle Algo El Rey Salomón Había Construido Ese Templo Donde Josafat Y El Pueblo Estaban En Ese Momento Cuando Salomón Construyó Ese Templo Que Fue Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Dios Le Prometió Que En Ese Templo Él Se Iba Manifestar Que Cuando Ellos Entraran A Ese Templo En Su Aflicción En Su En En Su Dolor Cuando Cuando Los Enemigos Los Asediaran Si Ellos Oraban En Ese Templo Él Los Escucharía Esa Era Una Promesa Cuando Salomón Inauguró Ese Templo En Segunda De Crónica 6 34 En Su Oración Que Hizo Que Ustedes Pueden Después Ver Toda La Historia De Salomón Cuando Construye El Templo Pero El Día Que Lo Puso En Operación Segunda Crónica 6 34 Entre Otras Cosas Salomón Está Orando Y En Respuesta A La Promesa De Dios Y Dice Salomón Si Si Tu Pueblo Saliera La Guerra Contra Sus Enemigos Por El Camino Que Tú Les Enviar Es Y Orar En A Ti Hacia Esta Ciudad Ahora Habla De Los Que Estaban Fuera Y Que Estaban En Batalla Pero Y El Templo Estaba Lejano Ellos Tenían Que Mirar Hacia La Dirección Donde Estaba El Templo El Templo Era Donde Dios Se Manifestaba En El Tiempo Del Antiguo Testamento Y Orar En A Ti Dice Hacia Esta Ciudad Que Tú Elegiste Hacia La Casa Que He Edificado A Tu Nombre Tú Oirás Desde Los Cielos Su Oración Y Su Ruego Y Amparará Su Causa Entonces Josafat Confiado En Esta Promesa De Que Serían Escuchados Se Dispone A Orar Delante Del Señor Junto A Todo El Pueblo Había Un Gigantesco Ejército A Punto De Aplastarlos No Se Nos Olvide Cristianos Que Dice La Biblia Que Jesús Es El Camino La Verdad Y La Vida Que Jesús Nos Nos Abrió El Camino Al Padre A Ese Templo Celestial Es El Lugar De Su Morada Y Que Ahora Nosotros En Nuevo Testamento No Tenemos Que Ir A Un Templo Literal Sino Que Ahora Podemos Entrar A Su Presencia Con Toda Confianza En El Lugar Donde Estemos Basta Con Una Actitud Humilde Y Simbólicamente Alzar Los Ojos Hacia El Cielo Y Entrar A La Presencia Del Señor Hebreos 4 16 Nos Dice Acerquémonos Acerquémonos Pues Confiadamente Con Esa Misma Confianza Que Josafat Tuvo En La Promesa Que Le Había Dado A Salomón Cuando Inauguró El Templo Así Nosotros Confiadamente Nos Vamos A Acercar A Donde Al Trono De La Gracia Cuando El Gigante Está Ahí A Punto De Aplastarnos Con Toda Confianza Vamos A Entrar Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Allá Gracia Gracias Favor De Dios Para El Oportuno Socorro ¿Cuáles Son Tus Gigantes Entra La Presencia Del Señor Entra La Morada Celestial Que Ahora Por Medio De La Fe Tenemos Acceso A Ese Trono De La Gracia De Dios En Cualquier Pate Donde Te Encuentres No Necesitamos Venir A Un Edificio Dedicado Al Servicio A Dios Vamos A Encontrar Misericordia Y Gracia Favor Y De Manera Oportuna El Señor Nos Va Atender Su Mano Ahora La Oración De Josafat Nos Enseña Varias Cosas Un montón Voy a Tocar Nada Más Unas Cuantas Nos Enseña Algunas Cosas Para Enfrentar Al Gigante Que Repentinamente Se Nos Viene Encima Para Destruirnos En Primer Lugar Nos Enseña La Oración De Josafat Cuando Él Hace Manifiesta Su Fe En Dios Lo Primero Que Hace Es Manifiesta Su En Dios Versículo 6 Segunda Crónicas 26 Y dijo Jehová Dios De Nuestros Padres No Le Oró Ni A Nadie Él Humilla Su Rostro Eleva Su Corazón Y Comienza A Hablarle Al Que Está Por Sobre Todos Y Sobre Todo Y Dice Jehová Dios De Nuestros Padres Yo Tengo Fe En El Dios De Abram Que Lo Llamó Del Paganismo Yo Tengo El Mismo Dios De Moisés Que Liberó A Mi Pueblo De La Esclavitud Ese Es El Mismo Dios En Quien Tengo Puesta Mi Fe Es El Mismo Dios De Jacob Es El Mismo Dios De Mi Padre David Entonces Él Lo Primero Que Hace Es Manifestar Su Fe En Dios Lo Mismo Debemos Hacer Nosotros Necesitamos Tener Fe Mira En Hebreos 11 6 Texto Muy Conocido Pero Poco Vivido Dice Hebreos 11 6 Pero Sin Fe Es Imposible No Existe La Mínima Posibilidad De Que Dios Sobre A Tu Favor De Que Tu Agrade A Dios Si No Tienes Fe Ahora Que Es Fe Fe Es Tener Plena Confianza De Que Estás En La Mano De Dios De Que Dios Está Es Tu Retaguardia Va En Frente De Ti Es Tu Escudo Alrededor Por La Fe Es La Única Manera De Agradar A Dios Si Alguien No La Tiene Es Imposible No Se Puede Acercar A Dios Porque No Tiene Fe Porque Es Necesario Dice Es Imprescindible Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Por Eso Todo Ese Tipo De Oraciones Ay Pastor Lloro Y Dios Nunca Me Escucha Guarda Silencio Si No Es El Lenguaje De La Fe Es Un Lenguaje De 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 Duda Y Está Dudando De Que Dios Lo Está Escuchando Y Que Dios No Está Con Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Pero Miren El Final Del Texto Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Que Es El Recompensa Esa Fe Puesta En Este Poderoso Gigante Entonces Es Fe Lo Que Dios Quiere Que Tengas Cuando Estás Frente A Tus Gigantes Eso Es Lo Único Que Quiere Como José Caleb Como David Ahora Como Josafat Corría El Año 1976 El Año Que Yo Me Convertí Al Señor Nunca Olvidaré Mi Primera Lección De Fe Lección Que El Día De Hoy Hace Un Par De Días Recordaba Compartiendo Con El Pastor Sergio Y Hoy La Voy A Usar Hace Rato Que No Me Acordaba De Ella Mi Primera Lección De Fe Déjeme Contársela Yo Tenía Como Un par De Semanas De Recién Convertido Invitaron A La Iglesia A Un A Un Predicador Un Misionero Norteamericano Y Él En Su Mensaje Empezó A Dar Un Una Experiencia Que Había Tenido Y Él Contaba Que Habían Descendido De La Sierra Andaba En La Sierra De Oaxaca Con Los Indígenas Los Que Viven En Aquellos Lugares Tan Inhóspitos Y Dice Que Empezó A Contar Que Bajaron A La Ciudad Pero No Tenían Dinero Estaban Cansados Y Hambrientos Y Se Sentaron En Una Plaza Y Que Este Este Predicador Misionero Le Dijo Al Otro Sabes Que Vamos A Orar Vamos A Orar Porque Dios Tiene Que Obrar A Nuestro Favor Tengo Mucha Hambre Y El Otro Dijo Tengo Mucha Hambre Estoy Cansado Y Sediento Vamos A Orar Y Allí Sentados En Una Banca Comenzaron A Orar Señor Ayúdanos Propicio Y De Pronto El Señor Me Habla Y Me Dice Levanta Tu Rostro Y Mira Enfrente De Ti Él Estaba Sentado En Una Banca Levanté Mi Rostro Y Enfrente De Mí Había Un Restaurante Dice Van A Entrar Los Dos Coman Todo Lo Que Quieran Restablezcan Sus Fuerzas Para Que Continúen Yo Me Encargo De La Cuenta Dice Entonces Yo Miré A Mi Compañero Y Le Dije Sabes Dios Me Todo Lo Que Queramos Porque Él Se Va Encargar De Pagar La Cuenta Dice Que Dice El Otro Me Miró Así Yo Me Levanté Y Me Metí Al Restaurante Y El Otro Me Siguió Y Nos Sentamos Frente El Uno Al Otro Y Nos Dieron Las Cartas Y Yo Pedí De Todo Y El Otro Pidió Un Vasito De Leche Y Mientras Yo Di Gracias Y Empecé A Comer El Otro Se Tomaba Su Leche Y Decía Ya Te Veré Cuando Acabes Ya Te Veré Cuando Acabes Y Si Yo Yo No Le Contestaba Nada Yo Comí 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 Llegó El Momento De La Verdad Y Le Dice Le Llamé Al Mesero Mesero Se Acercó Me Da La Cuenta Por Favor Y El Mesero Nos Miró Y Dijo La Cuenta Ya Está Todo Pagado Dice ¿Cómo? Dice Si Miren Un Señor Que Estaba En Aquella Silla Ah Caray Ya No Está ¿Por Donde Se Salió? Bueno Había Un Señor Allí Que Cuando Ustedes Llegaron Y Pues Yo Le Estaba Sirviendo A Él Él Me Dijo Mira Esos Dos Que Están Allí Todo Lo Que Se Coman Yo Lo Voy A Pagar Ustedes Estaban Pues Rezando Le Dijo Le Dijo Así Él El Mesero Yo Los Vi Que Ustedes Estaban Rezando Y Ese Señor Pagó Todo Bueno Yo Estoy Oyendo La Predicación Y Yo Reaccioné Así Dije Me Quedé Con Esa Así Como Ay A Poco Bueno A la Siguiente Semana Tres Semanas De Convertido Mi Primera Lección De Fe El Señor Me Puso En El Corazón Ir A San Luis Potosí A Compartirle El Evangelio A Mi Familia Y Fui Cuando Llego A La Casa De Mis Abuelos Me Encuentro Con Que No Había Nadie Pero Una Vecina Escuchó Los Toquidos Y Me Dijo Salieron Los Señores Yo Soy Su Nieto No Ande Ande Regresar Como Hasta Era Como Mediodía Como Las Doce Como Hasta Las Cinco Dice Pues Los Vi Que Iban Así Pues Arreglados O No Sea Que Ahora Regresarán Dice Pero Si Quiere Déjeme Su Maleta Aquí Y Donde Ellos Vivían Era A Pasear Y Dije Bueno Entonces Me Acordé Que Y Cuando Vaya A San Luis Se Lo Recomiendo Hay Unas Hay Unos Negocios Que Venden Tortas Que Son Lonches Pero Son Bueno Para Mí Las Mejores Tortas Que Hay Entonces Dije No Y Se Llaman Las Tortugas Entonces Dije No Pues Voy A A A Comer Unas Tres Tortas Ahí En Las Tortugas Y Llegué Y Pedí Una Torta Y Mientras Me La Comía El Señor Me Habló Y Me Dijo ¿Tú Crees Que Yo Puedo Pagar Tu Cuenta Yo Le Dije No ¿Para Qué? Yo Traigo Dinero No Pues No ¿Tú Crees Que Yo Puedo Pagar Tu Cuenta Pues No Se Me Hace Algo Tan Bueno Pedí La Segunda Pedí La Tercera Pido La Cuenta Mesero Me Da La Cuenta Se Me Acerca Y Me Dice La Cuenta Joven Ya Está Pagado ¿Cómo Que Ya Está Pagado Dice Mire Un Señor Que Estaba Allá Ay Ya No Está Ese Me Dijo Mira Aquel Joven Que Está Allá Comiéndose Su Torta Que Está Orando O sea Yo le estaba Dando Gracias Por la Torta Todo Lo Que Se Coma Yo Se Lo Pago Cuando Dijo Eso Miren Lo Hizo Dios Exactamente Como Aquel Misionero Lo Había Contado Mire Hermano Yo No Pude Evitar Quebrantarme En ese Momento Incliné Mi Rostro Y Pues Me Puse A Llorar Fue Exactamente Me Me Sucedió Exactamente Como Le Sucedió Aquellos Misioneros Pero Dios Me Dijo Escúchame Bien Lo Único Que Quiero Que Hagas Es Que Me Creas Que Me Tengas Fe Nunca Se Me Olvidará Mi Primer Lección De Fe La Segunda Cosa Que Hace Josafat Es Reconocer La Soberanía De Dios Segunda De Crónicas 20 Versículo 6 Seguimos Ahí En El Versículo 6 Segunda Parte Le Dice No Eres Tú Dios En Los Cielos Y Tienes Dominio Sobre Todos Los Reinos De Las Naciones O sea Tú Eres Dios Es Una Pregunta Retórica Cuya Afirmación Siempre Es Sí Sí No Eres Tú Dios En Los Cielos Sí El Que Está Por Sobre Todos El Grande Grande El Grande El Gigante Y Tienes Dominio Sobre Todos Los Reinos De Las Naciones Que Ni Un Pajarillo Cae a Tierra Sin Que Tú Lo Permitas Que No Eres Tú El Que Tiene Todo Bajo Control Bajo Dominio Que No Se Le Escapa Absolutamente Nada Tú Eres El Dios Que Hace Que Todas Las Cosas Sobren Para Bien Bien Entonces Aquí Está Reconociendo La Soberanía De Dios Es Muy Importante Que Cuando Se Te Aparezca Un Gigante Tú Reconozcas La Soberanía Soberanía De Dios Es 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 Mi Hijo No Él Está Mirando Él Está Al Tanto Que A veces Permite Situaciones Si Para Hacernos Gigantes En La Fe Para Que Nuestra Fe Se Fortalezca Y También Tendrán Algunos Sus Primeras Lecciones De La Fe Otros Ya Más Avanzados Seguirán Adelante Pero Reconocer La Soberanía De Dios Es Importantísimo Y Aquí Lo Está Haciendo Josafat En Su Oración Reconoce La Unipotencia De Dios Le Hace Otra Pregunta Retórica Cuya Respuesta Es Si No Está En Tu Mano Tal Fuerza Y Poder Que No Hay Quien Te Resista Está Diciendo No Hay Otro Más Poderoso Que Tú Porque Para Dios No Hay Nada Imposible Yo Pongo Mi Fe En Aquel Al Que Nada Se Le Hace Imposible No Mires A Lo Imposible Que Tienes Enfrente Ve Al Dios Cuyas Cosas Imposibles Para Ti Para Él Es Pan Comido En La Nueva Versión Dice Tú Eres El Gobernante De Todos Los Reinos De La Tierra Tú Eres Fuerte Y Poderoso Nadie Te Aclarando Su Fe Donde Está Reconociendo La Soberanía Del Señor La Omnipotencia Del Señor Esa 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 Se Te Aparezcan Los Gigantes Y En Cuarto Lugar En La Oración De Josafat Él Recuerda Todo Lo Que Dios Hizo En El Pasado Con Todo Su Linaje En El Versículo 7 Dice Así Dios Nuestro No Echaste Tú Los Moradores De Esta Tierra Delante De Tu Pueblo Israel Y La Diste A La Descendencia De Abraham Tu Amigo Para Siempre Tú Los Echaste Tú Los Sacaste Con Mano Poderosa De Egipto Y Estaba Empezando A Recordar Todo Lo Que Dios Había Hecho Con Sus Antepasados Versículo 8 8 Y Ellos Han Habitado En Ella En Esta Tierra Y Te Han Edificado En Ella Santuario Tu Nombre O sea Esta Casa Y Ahora Yo Recordando Y Agarrándome De Esa Promesa Que Le Dice a Salomón Que Todo El Que Orar En Este Templo Tú Nos Ibas A Liberar De Tus Enemigos De Nuestros Enemigos Salomón Dijo Versículo 9 Si mal Vinieres Sobre Nosotros O Espada De Castigo O Pestilencia O Hambre Nos Presentaremos Delante De Esta Casa Y Delante De Ti Porque Tu Nombre Está En Esta Casa Y A Causa De Nuestras Tribulaciones Clamaremos A Ti Y Tú Nos Oirás Y Salvarás Que Oración Ahora Aquí Es Muy Importante Decir Que Cuando Estés Ante Cualquier Gigante Cuando Estamos Ante Cualquier Gigante Solo Recuerda Trata De Recordar En Ese Ayuno Si Lo Haces De Como El Señor Te Ha Ayudado Decenas De Vezes Comienza A Recordar De Cuantas Cuantas Vez Te Señor De Donde Te Sacó Cada Milagro No No Menosprecies Nada Que Dios Haya Hecho Por Pequeño Que Haya Sido Recuérdalo Tráelo A la Memoria Porque Eso Va Como A Reactivar Tu Fe Porque Porque Entonces Tú Vas A Poder Decir Si El Dios Que Me Ayudó Ayer Me Puede Ayudar Hoy Pero También Me Va A Ayudar Mañana Déjeme Contarle Hablando De Pequeños Detalles Del Señor Y Que Recordarles Nos Retroalimenta Déjeme Contarle Que De Esa Historia Que Le Comete De Las Tortas No Muchos Días Después Tuve Otra Experiencia Dios Una Experiencia Que Parece Insignificante Pero Fue Otra Diríamos Que Fue La Segunda Lección De Fe Que Sucedió Bueno Estábamos En La Reunión Era Un Jueves Me Acuerdo Y Cuando Oraron Por La Ofrenda Yo Traía No Traía Mucho Dinero Nada Más Traía El Costo Del Pasaje De Mi Colectivo De Mi Camión Que Me Llevaría A mi Casa Al Terminar La Reunión No Traía Más Y En Ese Tiempo Vivía Bastante Lejos Como Unos 15 Kilómetros De Donde Estaba La Congregación Entonces Cuando Viene El Sexto De Las Ofrendas El Señor Me Habla Y Me Dice Pon Todo Lo Que Traes Le Dice Señor Y Como Voy A Ir Pon Todo Lo Que Traes De Aquella Canasta Se Acercaba Como Un Gigante Mientras Más Cerca La Tenía Más Gigantesca La Veía No Es Cuando Ya La Tenía Y Me La Pasan A Mi Meto Mi Mano Y Saco Todo Lo Que Traía Eran Dos Monedas De Veinte Centavos En Aquel Tiempo El Camión Costaba Cuarenta Centavos Solo Toño Se Acordará Porque Los Demás Son Puros Jovencitos Aquí Pues que Nomás Hay Uno Dos Julio Los Músicos Bueno Cuarenta Centavos Los Únicos Que Traía Y Los Puse En La Canasta De Ofrendas Ya Terminó La Reunión Y Y El Convive Y Toda La Cosa Y Que Se hace Noche Me Tengo Que Ir Y Me Paro Justo En La Esquina De La Iglesia Donde Yo Iba Ahí Pasaba El Camión Que Me Llevaba A Mi Casa Un Solo Camión Tomaba Me Paro En La Esquina Y Me Acuerdo Que Ya No Traía Para El Camión Entonces Le Digo Ay Señor Bueno Yo No Sé Que Pero Es Entonces Dada La Experiencia Pasada De Fe Ya Mi Actitud Era Otra No Era Bueno Señor Si quieres Camino O Si quieres Súpleme Como No Sé Tú Crees Que Yo Te Puedo Suplir Me Dijo Híjole Hermano Bueno Para Mi Era Una Prueba Ahora La Veo Y Me Río Pero Le Doy Tantas Gracias A Dios Inolvidable Experiencias Dice Tú Crees Que Yo Te Puedo Dar Para El Camión Claro Pero Lo Dije En Serio Le Dije No Entonces Me Dice Mira Hacia El Otro Lado De La Banqueta Y Yo Hago Esto Y Miro Estaba Yo En La Esquina Y Miro Del Otro Lado Y Una Moneda De 20 Centavos En El Suelo Entonces Me Bajo Y La Agarro Le Digo A Esa hora Ya Ya Había Como Es Zona Céntrica Ya No Tremendo Miren Aquel Tiempo No Había Celular Nada De Eso Pero Pero Quedó Grabado En Los Anales Del Señor Entonces Yo Agarro Los 20 Centavos Dije Pues Faltan 20 Centavos Y Seguí Mirando Alrededor Y Nada Me Dice Camina Rumo A Tu Casa Llego Al Otro Lado De La Banqueta Pero Voy Caminando Con La Mirada Hacia Abajo Creyendo Que Me Iba A Encontrar Más Dinero Y A Media Cuadra Estaba Otra Moneda De 20 Centavos Me Agaché La Recogí Gracias Señor Me Paré En la Esquina Me Regresé A la Esquina Y Tomé Mi Camión Y Me Llego A Mi Casa Yo Iba En El Camino Diciendo Señor Este Con Algo Tan Simple Si Pero Al paso De los Años Yo me Empecé A dar Cuenta De esas Pequeñas Experiencias De fe Me Iban A Estar Preparando Para Los Gigantes Que Se Me Iban A Presentar En Los Años Posteriores Bueno Por Ejemplo En Esta Pandemia Dos Meses Encerrados Nunca Le Hemos Pedido A Nadie Un Solo Centavo Si o No Toño A Nadie No Hemos Acabado Ay Hermanos Hermanos Que Vamos A Hacer No Por Qué Porque No Estamos Viendo El Gigante De La Pandemia No Estamos No Estamos Llenos De Temor Estamos Viendo Al gigante Que Está Atrás De Nosotros Que Siempre 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 Nos Ha Tendido La Mano Y Así Ha Sido Dos Meses Y El Señor Hermanos Obviamente Obra a Través Del Corazón De Las Personas Gente Que A Veces No Son Ni De Casa De Oración Llaman O Lo Traen O Que Se Yo Y Nosotros Tranquilos Ha Habido Pastores Que Me Han Dice Pastor ¿Y Cómo Se Siente Y Cómo Le Están Haciendo No No Estamos Haciendo Nada ¿Cómo Necesitan Hacer Algo ¿Quieres Que hagamos Una Rifa Para Sacar Para Pagar La Renta Del Salón Que Es Bastante Onerosa O sea Los Gastos Es Más Cuando Regresemos Ustedes Van Encontrar Este Lugar Casi Casi Remodelado Es Increíble Ay Gloria A Dios Pues Pues denle Un aplauso Allí Donde Está Usted Allí En Su Casa Porque Que Otra Cosa Dios Ha Suplido Pero Pero Sigamos Sigamos Con Josafat El Continúa Con La Oración Versículo 10 Ahora Ahora Pues Dice He Aquí Le Dice El Señor Los Hijos De Amón Y De Moab Y Los del Monte De Seir A Cuya Tierra No Quisiste Que Pasase Israel Cuando Venía De La Tierra De Egipto Sino Que Se Apartase De Ellos Y No Los Destruyese He Aquí Ellos Dice Nos Dan El Pago Viniendo Arrojarnos De La Heredad Que Tú Señor Josafat Vamos A leer Rápidamente Deuteronomio Capítulo Dos Versículo Uno Aquí Moisés Está Hablando Voy A leer La Versión Dios Palabra Dios Para Todos Está Narrando La Travesía De Israel Dice Deuteronomio Dos Uno Luego Nos Dirigimos De Vuelta Hacia El Desierto En El Camino Al Mar Rojo Así Como El Señor Me Había Mandado Y Vagamos Alrededor De La Región Montañosa De Seguir Por Mucho Tiempo Luego El Señor Me Dijo Para Los Que Dicen Que Dios No Habla Versículo 3 Ustedes Han Estado Caminando Por Esta Región Montañosa Lo Suficiente Y Le Dice Moisés Y Moisés Dice Que Dios Le Dijo Vayan Ahora Al Norte Luego Dale Estas Ordenes Al Pueblo Moisés Ustedes Están Pasando Por El Territorio De Sus Hermanos Los Ascendientes De Saú Que Están Viviendo En Seir No Los Provoquen Porque Yo No Les Daré Ni Un Palmo De Tierra De Ellos Porque Yo Le Dí Saú La Región Montañosa De Seir Como Su Propiedad Para Alimentarse Ustedes Compren Les El Trigo E Incluso Páguen Les El Agua Que Ustedes Consuman En Su Trayecto Pero Esa Tierra La Van A Respetar Y Van A Respetar A Los Moradores Son Sus Hermanos Los Descendientes De Saú Nada De Gorra Van A Pagar Su Agua Y Van A Es Un Dicho Acá Así Como Nada De Gratis Se Van A Portar Bien Con Sus Medios Con Sus Hermanos Versículo 7 Recuerden Que Nunca Les Ha Faltado Nada Porque El Señor Su Dios Lo Sabe Decido Ustedes En Todo Lo Que Han Hecho Dios Los Cuidó Mientras Recorrían Este Gran Desierto Y Durante Los Últimos 40 Años Ha Estado Con Ustedes Versículo 8 Entonces Nos Alejamos De La Tierra De Nuestros Parientes Ahora Josafad Está Orando Dice Señor Esos Que Vienen Contra Nosotros Son Nuestros Hermanos Nosotros Les Perdonamos La Vida No Les Agarramos Nada Todo Les Pagamos La Comida Les Pagamos El Agua No Les Hicimos Ningún Daño Porque Tú Dijiste Ahora Se Nos Voltean Que Injusticia Señor Cómo Es Posible Bueno Esta Es Una Lección Que Nos Habla De Que Muchas Veces Entre Hermanos Hay Traiciones Que No Sea Tu Caso Josafad Continúa En Su Oración Versículo 12 Oh Dios Nuestro Dice Yo No Voy A Hacer Nada Pero No Los Juzgarás Tú O Está Depositando En Él La Causa En Dios Es Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Depositar En Dios Si Es Injusticia El Gigante Que Sea Porque Nosotros Vuelve A Mirarse A Sí Mismo Dentro De Su Corazón Sigue La Humildad Gobernándolo Porque Nosotros No Hay Fuerza Con Tan Grande Multitud Que Viene Contra Nosotros Señor Nosotros No Podemos Cuando Mucho Tengo Un Millón 160 Mil Soldados Y Aquellos Son Más De Tres Millones No Podemos Señor Además Los Descendientes De Saúl Son Hombres El Tipo Era Cazador Era un Hombre Diesto En Las Armas Manejaba El Arco Todo No 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 Son Son Guerreros Tremendos No Podemos Señor Y Luego Dice Una Frase Tremenda Dice Josafat No Sabemos Que Hacer Wow Has estado En alguna ocasión En alguna Situación En que No Sabes Que Hacer Yo Si Muchas Veces Ahora Aquí Una Pregunta Bien Interesante Que Hacer Cuando No Sabes Que Hacer Que Hacer Cuando No Sabes Que Hacer Voy Decir Lo Que Hay Que Hacer Cuando No Sabemos Que Hay Que Hacer La Única Opción Que Tenemos Cuando No Sabemos Que Hacer Es Confiar En El Poderoso Gigante Que Está Detrás De Ti Así Como Mi Amigo El Pastor Que Su Gigantito Lo Quería Agredir Pero Detrás De Él Está Su Hermano El Gigantón La Única Opción Que Tenemos Es Confiar En Dios Porque Él Es El Poderoso Gigante Que Está Detrás De Nosotros Para Ayudarnos No Sabemos Que Hacer Y A Ti Volvemos Nuestros Ojos A Ti Volvemos Nuestros Ojos Que Frase Que Oración Pero Miren Yo me he Encontrado Con gente Incluso Predicadores Yo los he Escuchado Cuando Enseñan Este Punto Hay Hay gente Que Viene Y pide Consejo Y Dicen Pastor Estoy En Una Situación Que La Veo Insalvable Es Me Pasa Esto Esto Y No Sé Qué Hacer Dicen Pero Pues A Estas Alturas Yo Entiendo Que Cuando No Sabemos Qué Hacer Sé Lo Que Debemos Hacer Pero Un montón De Veces Me Han Respondido Así Lo Puedo Usted Creer Dicen Pero No Me Diga Que Ore No Te Ha Pasado No Mire Tengo Este Necesito Consejo No Sé Qué Hacer Pero No Me Salga Con Que Ponte A Orar Yo Lo He Oído De Predicadores Una Vez Escuché Uno Que Decía Una Broncota Allí Con Mi Esposa Y Traía Punto Al Divorcio Y Que No Sé Qué Entonces Fui Con Un Amigo Dice En su Predicación Fui Con Un Amigo Pastor Le Dijo Oye Necesito Que Me Des Un Consejo Pero No Me Saldes Con Tu Vacilada De Que Ponte A Orar No Me Saldes Con Tu Vacilada Porque Eso es Una Vacilada Yo Ya No No Me Saldes Con Que Ponte A Orar Si Tú Eres De Esos Que Dicen Así Que Más Te Puedo Decir Que Le Pongas Una Veladora Al Atlas Para Que 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 Es Que Te Diga Eso Es Precisamente Lo Que Hizo Josafat Se Puso A Orar Porque No Sabía Que Hacer Y Es Lo Que Nosotros Debemos Hacer Versículo 13 Y Todo Judá Estaba En pie Delante De Jehová Con Sus Niños Y Sus Mujeres Y Sus hijos Trata De Imaginar Esa Escena Y Estaba Allí Hacía El Hijo De Zacarías Hijo De Benahía Hijo De Jehiel Hijo De Matanías Levita De Los Hijos De Azab Son Músico En la Casa Del Señor Sobre El Cual Vino El Espíritu De Jehová En Medio De La Reunión Vino Una Palabra Profética En Ese Momento Clave Y Dijo Jaciel Oír Escuchen Ya no Ya no Escuchen El Rugir De Ese Enorme Ejército De Gigantes Ya no Escuchen Eso Oíd Oíd Acá Atención Judá Todo Y vosotros Moradores De Jerusalén Y Lo Dice Y Tú Rey Josafat Supongamos Que El Templo Era Grande Vamos A Suponga Que Estaba Unos Treinta Metos Por Allá Josafat Acá Adelante Y Tú Rey Josafat Le Dice Yo Me Imagino Esa Escena De Ha Haber sido Impactante Y Tú Rey Josafat Jehová Te Dice Así Qué Importante Es Que Realmente Hable El Señor Porque El Día De Hoy Hay Cada Profecía O Palabra Profética Que El Señor Me Dijo Que No Sé Qué Cuando En Realidad No Hay Apoyo Bíblico No Hay Sustento Bíblico No Hay Guía Del Espíritu Santo Y Todo Tiene Que Ver Con Lo Material Es Increíble La Manipulación Que El Día De Hoy Se Da Y Eso Ha Provocado Que Muchos Digan No Yo Eso De Que Así Te Dice El Señor A Mi Me Han Dicho Un montón De Cosas Que Se Han Cumplido Verdaderos Profetas De Dios No Profetas En El Nivel De Los De La Biblia Pero Que Sobre Quienes Viene El Espíritu De Profecía Y Pueden Dar Una Palabra Certera De Dios Como No Rey Josafat Jehová Os Dice Así No Temáis Ahí Está Lo Primero No Tengas Miedo Le Dice Ni Os Amedrentéis No Te Intimides Josafat Delante De Esta Multitud Tan Grande Y Se Lo Asegura Porque No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Hace Rato Ya Me Han Venido Preguntando Algunos Hermanos Hay un Rumores De Que Las Cosas Ya No Van A Ser Iguales De Que Ya Van A Cerrar Las Iglesias Ya No 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 Que La Iglesia La Quieren Destruir La Iglesia Es Indestructible Las Puertas Del Infierno No Provelecerán Si Así Nos Quedáramos Sin Podemos Reunir Pues Seguimos Como Ahorita Lo Estamos Haciendo O No Nada Puede Detener Al Ejército De Dios Entonces Aquí Josafat Dice Perdón Así Le Dice Josafat No Es Vuestra La Guerra Sino De Dios Y Luego Le A Ese Gigantesco Ejército Ahí Es Donde Entra Lo Que Romanos Dice Que Los Hijos De Dios Somos Guiados Por El Espíritu Santo Yo Puedo Tener Mis Experiencias De Fe Y Desafíos Y Confrontación Contra Gigantes Y He Vencido Muchos Pero No Necesariamente Van A Hacer Las Mismas Instrucciones De Cómo Hacerlo Conmigo Dios Usó Mi Duda De Aquellos Misioneros De Que Les Pagaron La Cuenta Así Lo Quiso Hacer Pero Generalmente No Es Así Por Eso Los Hijos De Dios Somos Guiados Por Espíritu Santo Por Eso Es Que Cada Uno Tiene Que Ir Delante De Dios Acércate Con Confianza Y Pregúntale A Dios Y Dios Te Va Responder Y Y le Dice Mañana Descenderéis Contra Ellos Y aquí Que Ellos Subirán Por La Cuesta De Sís Y Los Hallaréis Junto Al Arroyo Antes Del Desierto De Jeruel Dice El 17 No Habrá Para Que Peleis Vosotros En Este Caso Miren Miren Que Parte De Este Texto Tan Interesante Importante Quiero Hacer Algunas Anotaciones No Habrá Para Que Peleis Vosotros En Este Caso Lo Que Le Está Diciendo Es En Este Caso Josafat No Va A Ser Como Las Batallas Que Liberó David Que Agarró Una Onda Y Le Clavó Una Piedra En La Frente Al Gigante No Vas A Ser Como Tu Padre Asa Que Se Peleó Contra Él Y Los Destruyó A Espadazos No 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 Porque Dios Sobra De Diferentes Maneras Como Él Quiere Por eso Es Importante Y Fundamental Reconocer La Soberanía De Dios Que Él Obre Como El Que Tú Haces Tu Oración Pero La Respuesta De Dios Puede Ser Como Él Quiere No Como Nosotros Queremos Como Conquistó Josué Jericó No Fue Espadazos No Fue Con Ondas Dios Le Dijo Da Siete Vuelta Da Vueltas Durante Seis Días Al Séptimo Día Vas A Gritar Y Las Murallas Van A Creír Josué Lo Creyó Dice En Hebreos Once Y Que Por La Fe Cayeron Los Muros De Jericó Que Eran Unos Muros Enormes Eran Inexpugnables No No Nadie Podía Entrar A Esa Ciudad Pero Dios Derribó Esas Que Ejercer Su Fe Y El Pueblo También Gedeón Con Cántaros Y Teas Ahí Hizo Huir Ejércitos Con Tres Cientos O sea La Guerra Se Pelea La Manera De Dios A La Manera De Dios Pero Él Te va A Decir Cómo Y Así Puedo Poner Muchos Ejemplos Por Eso Le Dice No Habrá Para Que Peléis Vos Otros En Este Caso No 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 Paraos Habla De De Firmeza O sea Párate Derecho Así Firme Sin Temor Que Hasta El Ejército Paraos Estad Quietos O sea No Te Dobles Está Debes Estar En Calma Con Paz En Tu Corazón Solamente Párate Está En Paz No Vas A Hacer Nada Y Verás La Salvación De Jehová Con Vosotros Oh Judá y Jerusalén No Temáis Se lo Vuelve A Repetir Ni Desmayéis Salid Mañana Contra Ellos Que Jehová Estará Con Vosotros No No Se Si Esa Noche Josafat Durmió Yo Quiero Pensar Que Si Confiando Y Descansando Plenamente Que Era Una Palabra Que Dios Le Estaba Dando De Cómo Enfrentar A Ese Ejército Gigantesco Versículo 18 Entonces Josafat Se Inclinó A Tierra Vean Su Reacción Otra Vez Sigue Ahora Va Más Allá Se Postra Totalmente En Señal De De Reconocimiento De Humillación De Adoración Y Asimismo Todo Judá Y Los Moradores De Jerusalén Se Postraron Delante De Jehová Y Mire Lo Que Hicieron Adoraron A Jehová Adoraron A Jehová Pero Que Sigue Versículo 19 Y Se Levantaron Los Levitas De Los Hijos De Coat Y De Los Hijos De Coré Aquellos Descendientes Del Coré Que Se Había Revelado Fíjense Sus Descendientes No Siguieron El Ejemplo De Ese Hombre Dice Se Levantaron ¿Para Que? Para Alabar A Jehová El Dios De Israel Con fuerte Y alta Voz Aquí el verbo Alabar Es un verbo Es una palabra En el hebreo Que es la palabra Jalel La definición De Jalel Que traduce Por alabanza Alabar Aquí Significa lo Siguiente Alabar Dios A Dios A grito A grito A grito A grito A grito Medir Volumen Tiene Tiene una Conotación Muy Muy interesante Esta palabra Jalel Usted la puede estudiar Que es Alardear Es decir Alabanza Dime Escuchen Escuchen Judá Y moradores De Jerusalén Creed En Jehová Vuestro Dios Wow Créanle a Dios Créanle a Dios No duden Dios está con nosotros No nos va a abandonar No nos va a dejar Recuerden Cuántas veces Sacó a Israel De sus problemas Y situaciones Su misericordia Es para siempre Créanle a Dios Y estaréis seguros O sea Tendrán paz Tendrán tranquilidad Nada los moverá Y serán como árboles Plantados Seguros El viento Podrá moverlos Pero jamás Desarraigarlos Creed a Jehová Vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Aquí prosperados Significa Verán la victoria Pero aquí donde dice Crea a sus profetas El día de hoy Es difícil Enseñar esto ¿Por qué? Porque se ha soltado Una jauría De falsos Profetas Que hablan De su propio corazón Cosas que Dios Jamás dijo Y mucha gente Los está creyendo Pero ¿Cómo saber Que alguien Que dice Algo de parte De Dios Viene de Dios Lo único Donde podemos Nosotros Ir Es a la palabra De Dios Que es como Un faro Que nos alumbra Que nos dice Acá está la tierra Sigue derecho Sigue derecho Crean en los verdaderos A Jehová Vestidos de ornamentos Sagrados Aquí cantar y alabar Viene de la misma La misma raíz Hebrea Halel O sea Háganlo de manera Desinhibida Levanten sus manos Levanten su voz Canten fuerte Mientras salía Mientras salía la gente Armada Y que dijesen Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre Este es el salmo 136 Ahí se los dejo De tarea Duérmase con este salmo Despiértese con este salmo Y ahí Y empezaron a cantar Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre Y cantaban Y cantaban Y ese Ese salmo Bueno Habría que leerlo No tenemos tiempo Ahora Para ver Como lo cantaron Ellos Y cuando comenzaron A entonar Cantos de alabanza Jehová puso Contra los hijos De Amón De Moab Y del monte De Seir Eran tres Eran tres Que se habían aliado Dice que Dios Puso las emboscadas De ellos mismos Que venían Contra Judá Y se mataron Los unos A los otros Que fue lo que hizo Dios Yo estaba buscando En los Que decían Los hebreos El día de hoy Sobre esta Esta batalla Y algunos Rabinos Ahí Que Que consulté Algo de sus escritos Para ver su opinión Sobre Esto Que había sucedido Ellos decían Casi todos Coincidían Decían No sabemos Lo que pasó Porque la Biblia No dice O sea Pudieron Haber sido Ángeles Se pudieron Haber peleado Entre ellos Por alguna razón No sabemos Lo único Que sabemos Es que Se dieron Entre ellos mismos Y empezaron Y empezaron Y empezaron a matarse Entre ellos mismos A pelearse Entre ellos mismos Versículo 23 Porque los hijos De Amón Y Moab Se levantaron Contra los del monte De Seir O sea Dos Se conformaron Dicen No vamos a Surtirnos a los Descendientes De Saúl Y vamos a darles Dice Para matarlos Y destruirlos Y cuando hubieron Acabado Con los del monte De Seir Cada cual Ayudó A la destrucción De su compañero Que confusión Haber sido Aquello Pero algo Que me llama La atención Es justamente Como Josafat Después de su oración Y las instrucciones De como enfrentar Ese gigante La siguió Alábenme Solamente Y él lo hizo No dijo ¿Cómo que me voy a poner A hacer cantitos? Por eso Cuando yo escucho A cristianos Que no es bíblico Usar instrumentos No es bíblico Esto Ay cantar Nadie ¿Para qué tanto canto? Estando el sol tan parejo Con dos cantitos Ya todos fríos Y bueno No sé No sé O sea Quizás Quizás No han entendido Que algo así Como lo que enfrentó Josafat Era digno De 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 expresarlo Con ganas Con fuego Dice el versículo 24 Luego que vino Judá A la torre Del desierto Miraron Hacia la multitud Y aquí Yacían ellos En tierra Muertos Pues ninguno Había escapado Que increíble Hermano Miren Les voy a decir algo Cuando alguien Se levante Contra ti Puede ser 3, 4, 10, 20 Y empiecen ahí Y se avienten Sus facebookazos Y sus páginas Te digan Te calumten Mira Tú alaba al señor Alábalo Y el señor Yo lo he visto Una y dos Veinte Cinco No sé cuántas veces Todos esos Que se levantan Terminan peleándose Entre ellos Salen los dientes Volando Por todos lados Si usted me pregunta ¿Dónde están Todos aquellos ¿Dónde está ¿Dónde está Aquel que decía Fíjese nomás Una vez Uno salió Con que yo era homosexual Hagamos usted el favor Otro dijo Que yo era espía Del Vaticano Eso a través De los años Otro dijo Que no han dicho Pero pregúnteme ¿Dónde están Todos esos Sin dientes ¿Dónde están? Yo nunca levanté Un dedo Ni lo voy a hacer Mejor alabo a Dios Los perdónen Mi corazón O hago la guerra Que ya no es Contra carne y sangre Ahora nuestras armas De la milicia No son carnales Son espirituales Y así es como Hemos enfrentado A los gigantes Pero ahí no termina La historia Vámonos hacia el final Dice versículo 25 Vinieron entonces Josafat y su pueblo A despojarlos Hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas Acuérdense que eran Como tres millones De personas Es el cálculo Que dicen algunos Así vestidos Como alhajas preciosas Que tomaron Para así Tantos Dice Que no los podían llevar Mira lo que dice Tres días Estuvieron recogiendo El botín Porque era mucho Dice el versículo 26 Y al cuarto día Se juntaron En el valle De Beraca Porque allí Bendijeron a Jehová Y por esto Llamaron el nombre De aquel Paraje El valle De Beraca Hasta hoy El valle De Beraca Mire Beraca Significa En hebreo Significa Bendición Pero la raíz De donde viene La palabra Beraca Es de un vocablo Hebreo Que es Barak Y Barak Es una de las Siete palabras Que encontramos En la Biblia Que se traducen Por alabanza Interesante ¿No? O sea Según algunos Entendidos También se puede Traducir En el valle De la alabanza ¿Qué te pareció Chuy? Interesante ¿No? Este es el valle Este valle Será llamado El valle De la alabanza Porque No fue Con espada Ni con ejército Sino con su espíritu Con su alabanza Y como dijo Uno de los profetas El golpe Que le des Al enemigo No va a ser Con espada Va a ser Con panderos Y arpas Es una manera De hacer De hacer La guerra Poco Conocida Y llamarás Y llamaron El nombre De aquel Valle El valle De la bendición El valle De la alabanza Que les trajo La bendición Dios descendió Como poderoso Gigante Algo hizo Que destruyó A todos Los enemigos De Israel Y terminamos Versículo 27 Y todo Judá y los de Jerusalén Y Josafat A la cabeza De ellos Volvieron Para regresar A Jerusalén Gozosos Porque Jehová Les había dado Gozo Liberándolos De sus enemigos Y vinieron A Jerusalén Con salterios Mire a donde A donde metieron Los salterios Las arpas Las trompetas A donde las metieron A la casa de Dios Digo eso Para los que dicen Que Pues en la casa de Dios Debe haber No debe de haber Pero bueno Está bien Está bien Si alguien no quiere Meter ni una guitarrita A capela Está bien Pues nosotros Le damos duro Si o no Chuy Pues con lo que haya Con lo que tengamos A la mano Pues Josafat Y los que pudieron Entrar Llegaron con salterios Arpas Trompetas Y se metieron A la casa de Jehová Y el pavor De Dios Cayó sobre todos Los reinos De aquella tierra Cuando oyeron Que Jehová Había peleado Con los enemigos De Israel Y el reino De Josafat Tuvo paz Porque su Dios Les dio paz En todas Partes Conclusión Hermanos Nunca Nunca Mires A los gigantes Que están Frente a ti Mira Al poderoso Gigante Que está Detrás de ti Para defenderte Amén Oremos Señor Muchas gracias Gracias Porque a través De tu palabra Señor Encontramos Tanto aliento Encontramos Alimento Para nuestra Alma En medio De las Batallas En medio De las Tempestades En medio De las Pandemias Donde se Levantan Adversidades Como gigantes Como gigantes Como demonios Pero en el Nombre De Jesús Nosotros Derribamos Cualquier Demonio Cualquier Gigante Confiemos En el Señor Confiamos En ti Señor Tenemos Fe Tenemos Fe En tus Promesas Señor De que Siempre Estarías Con nosotros Todos los Días Hasta el Fin Del Mundo Confiamos En que Todo lo Podemos En Cristo Que nos Fortalece Confiamos En que Nada Sucede Sin que El Padre Lo Permita Confiamos En que Todas las Cosas Que sucedan Nos Ayudarán A bien Porque Porque A fin De cuentas Creceremos En la Fe Para enfrentar Otros Gigantes Que quizás Están Más Más Grandes Pero Con fe Y paciencia Señor Heredamos Las Promesas Con humildad De nuestro Corazón Te Reconocemos Señor Nosotros No somos Nada Ni nadie No podemos Nada Pero Todo Ya está Hecho La victoria Está ganada En Cristo Que nos Ha hecho Más Que Vencedores En todas Esas Cosas Pero Lo Único Que Pide Es Fe Que No Decaiga Su Fe Hermano Puede Orar Como Aquellos Le Dijeron A Jesús Señor Aumentanos La Fe Danos Más Fe Fortalece Nuestra Fe Señor Con Corazón Humilde Señor Te Reconocemos Tu Saberanía Reconocemos Tu Omnipotencia Porque En estos Tiempos No sabemos Que hacer Señor Pero volvemos Nuestros Somos A ti Así como Josafat Nos tomamos De la promesa Que en el Nuevo Testamento Dice Acerquémonos Confiadamente Al Trono De la Gracia Y hallaremos Oportuno Socorro Señor Oramos Por aquellos Que estaban A punto De Caer Frente A sus Gigantes Oramos Señor Que Tiendas Tu Mano Y Los Levantes Ilumina Sus Mentes Sus Corazones Sus Espíritus Para saber Como Enfrentar A sus Gigantes En el Nombre De Jesús Seguiremos Adelante Señor Con la Fe Puesta En Jesús Como Moisés Que se sostuvo Como mirando Al Invisible Al Gigante Que no Se ve Así Seguiremos Señor Hasta El Final En El Nombre De Jesús Vamos Exaltando Al Señor Entonces Él es Un poderoso Gigante En Nuestras Vidas Vamos Cantemos Los enemigos De Israel Vinieron Contra Gustafán Los Egestos De Amor Y Todos Tuvieron Gran Temor El Rey Su Rostro Huyo Más Más Ellos Están Muda El Señor Les Digo No Tema Delante De esta Multitud Pues Mía Es la Guerra Y por Y por Vosotros Yo Pelearé Glorificar A Jehová Su Misericordia Más Siempre Será Glorificar A Jehová Su Misericordia Eterna Glorificar A Jehová Su Misericordia Paz Que En Misericordia Glorificar A Jehová Su Misericordia Eterna Será Y Comenzaron a exaltar Y Comenzaron a exaltar Todos el nombre del Señor ¿Cómo? Con fuerte Y Alta Voz Se levantaron Sin temor Y Mientras tanto El Señor A sus Queridos De Luz Exaltar Su Nombre Con fuerte Y Alta Voz Adora Su Nombre Al Enemigo El El Ya Venzó Glorificar A Jehová Su Misericordia Para Siempre Será Glorificar A Jehová Su Misericordia Eterna Glorificar 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 A Jehová Su Espíritu De Para Siempre Será Glorificar A Jehová Su Espíritu De Eterna Y Comenzaron a exaltar Una vez Más Y Comenzaron a exaltar Todos el nombre Se levantaron Sin Femor Mientras tanto A sus enemigos Exaltar Su Nombre Con Fuerte Y Alta Voz Adora Su Nombre Al enemigo Él ya besó Glorificar A Jehová Su Misericordia Para Siempre Será Glorificar A Jehová Su Misericordia Eterna Y Glorificar A Jehová Su Misericordia Para Siempre Será Glorificar A Jehová Su Misericordia Eterna Será Su Misericordia Su Misericordia Eterna Será Su Misericordia Eterna Será Aleluya Su Misericordia Para Siempre Será Aleluya 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 Exaltamos Señor Porque tú eres Quien nos ha dado La victoria Aleluya Tú peleas Por nosotros Señor Las batallas Nuestra fe Está en ti Poderoso gigante Aleluya 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 Misericordia 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 Misericordia